Renault actualizó su portafolio de vehículos recientemente y el Logan no se podía quedar atrás. Después de probar el Sandero y el Stepway, ahora el turno es para la versión Sedan de esta familia. Un modelo que se ha convertido como uno de los vehículos más queridos por los colombianos ya que siempre ha estado en el top 5 de las ventas en los últimos años. Incluso ahora presenta una pinta mucho más crossover, suena raro pero sí, sumado a que ahora trae un nuevo tren motriz y nuevo nivel de equipamiento en seguridad activa y pasiva. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación los invito a conocer todos los detalles del nuevo Renault Logan en su versión Intense con caja automática CVT. Como les conté en un principio, el exitoso Sedan de la casa francesa, ensamblado en la planta Envigado, Antioquia, para Colombia y otros países de la región, ahora estrena pinta. Y no solo tuvo modificaciones estéticas en varios apartados, sino que su apariencia crossover se acentúa sobre todo en esta versión Intense que tuve a prueba. El frente ahora es mucho más estilizado donde resaltan las nuevas luces de doble óptica y las de RL en forma de C. El diseño de la parrilla también cambió, donde se encuentra el emblema que ahora es mucho más grande de Renault y en la parte de abajo tenemos las exploradoras enmarcadas por un bisel cromado. Lateralmente, en esta versión Intense se nota esa figura robusta y realzada, sobre todo por los pasos de rueda o ensanchadores y las partes negras bajas del carro, que hacen que tengas a pinta cross. De hecho, es levemente más alto que las versiones normales, sumado a unos bonitos rines de 16 pulgadas. En la parte de atrás, el nuevo Logan no cambió mucho frente a la versión que ya conocíamos. Los stops ahora tienen un bisel en forma de C, el baúl ofrece un diseño moderno y estilizado y, a diferencia del Stepway, el botón de apertura está por fuera y no en el emblema como lo vimos en ese carro. Por supuesto, esta versión cuenta con sensores de parqueo y cámara de reversa. Teniendo en cuenta que esta actualización ahora ofrece una versión más robusta, el nuevo Renault Logan mantiene sus dimensiones óptimas para un carro de uso familiar amplio y espacioso. Este sedán mide 4,35 metros de largo, 1,76 metros de ancho y 1,57 metros de alto, mientras que su distancia entre ejes es de 2,63 metros. El tanque de combustible es de 50 litros o 13,2 galones y el peso es de 1,153 kilos en esta versión Intense CBT. Un detalle interesante que a muchos les va a gustar es la altura al piso que ofrece la versión Intense, la cual es de 14,3 centímetros. Ya en el interior, la cabina del nuevo Logan es muy similar al modelo que ya conocíamos. Recordemos que esta es una actualización a la actual generación. Así que veo muchos plásticos duros por toda la cabina, pero ha mejorado el refinamiento de algunos materiales y las terminaciones y acabados. Hay que tener en cuenta que este es un vehículo de fabricación de bajo costo. Algo que sí me gustó es el nuevo volante de tres radios con una mejor manufactura, pero solo se puede regular en altura. Eso sí, en este lugar encontramos el mando para manejar el sistema de infoentretenimiento o hacer o contestar llamadas. Detrás del volante, el nuevo Logan ofrece el mismo panel de instrumentos que ya conocíamos también con un pequeño computador de a bordo en la parte derecha que muestra algunas funciones. Pasando a la consola central, el nuevo Logan ofrece una pantalla táctil de 7 pulgadas con la nueva interfaz Media and App para el sistema multimedia, la cual tiene un puerto USB y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Muy útil hoy en día en cualquier vehículo. Más abajo está el climatizador automático que trae esta versión. El tablero presenta un acabado en piano black y un toque de elegancia al carro. Aquí vemos unos botones que, no sé si tengan alguna función en otros países, aquí están bloqueados. Pero eso sí, me gustó mucho la palanca de cambios que ahora es mucho más refinada, mucho más bonita. Y como es usual en esta categoría de vehículos, pues el freno de mano es manual. Otro punto a destacar es el diseño de la cojinería, que es mucho más moderno y actual. Y en esta versión Intense es en cuero con costuras blancas y tiene unos acabados con unos rombos. Como es usual en la marca, para poder regularla, la tenemos que hacer desde este lugar. Complementando todo lo que les he contado, la versión más equipada del Logan trae sensor de luz y lluvia, vidrios y espejos eléctricos, cámara de reversa con sensores, radio de cuatro parlantes, además de la llave estilo navaja, entre otros elementos de confort. Por supuesto, hay que hablar de la seguridad, que es un punto muy importante a resaltar en esta actualización, ya que el nuevo Logan ahora incluye cuatro airbags. Así es, cuatro airbags, el anterior solo ofrecía dos. Y otro punto a destacar es que trae controles de estabilidad y tracción, una gran mejora en seguridad para su categoría. Además de este nuevo equipamiento en seguridad, que está por encima de la norma en nuestro país, el nuevo Logan incluye frenos ABS con EBD, cinco apoyacabezas y cinturones de seguridad en todas las plazas, anclajes ISOFIX, además del asistente de arranque en pendientes. Ya en la parte de atrás, el nuevo Logan es supremamente amplio y cómodo para su categoría. Miren, estoy en mi posición de manejo, tengo una buena distancia en las rodillas, en la cabeza, la verdad es que dos, incluso tres personas van a ir muy cómodas debido al diseño de las sillas, que es completamente plano, tanto en el asiento como en el espaldar. Eso sí, hay que resaltar el nuevo diseño, sobre todo en esta versión, que es mucho más bonito. El Renault Logan siempre ha sido muy apreciado por la capacidad de su baúl, el cual es de 510 litros de capacidad, incluso se puede ampliar hasta 1.257 si desplegamos el espaldar de las sillas traseras. Al interior está la llanta de repuesto, que es temporal. Pasando a hablar del motor, aquí el Renault Logan ofrece otra novedad importante. Primero, el capó se abre automáticamente y al interior encontramos un nuevo motor de 16 válvulas de 1.6 litros, el cual desarrolla 111 caballos de potencia y 156 Nm de torque. Este motor es desarrollado por la alianza Renault-Nissan y es Euro 5. Va acoplado a una caja mecánica de 5 cambios o la nueva caja automática Xtronic CBT, como la de esta versión que tuve a prueba. La caja es de origen Nissan y podría simular 6 cambios en modo manual. Recordemos que la anterior caja automática era solo de 4 cambios. Ahora voy a comprobar la aceleración, según la marca de 0 a 100 en 12.8 segundos. Son unas revoluciones a 2.000. Acuérdense que estamos en una caja CBT. Y la velocidad máxima es de 178 kilómetros por hora, pero la verdad es que le cuesta mucho llegar a 100, 120, 130 kilómetros por hora. Eso sí, hay que tener en cuenta que este no es un carro para lograr un gran desempeño, pero sí es muy suave para manejar en ciudad y sobre todo en carreteras destapadas. En cuanto al rendimiento de combustible, este es un carro que más o menos hace 54 kilómetros por galón, dependiendo de las condiciones del terreno. Incluso podría ser mucho mejor dependiendo del manejo de cada persona. Ahora con la nueva caja CBT es mucho más suave de manejar. Habrá que revolucionarlo, eso sí, para hacer sobrepasos en carretera, pero puede ser mucho más suave. Pero recuerden también que podemos hacer los cambios en modo manual. Simplemente corro la palanca hacia acá para disminuir los cambios o aumentarlos, dependiendo de la necesidad de manejo. Con respecto a la dirección electrohidráulica, que es nueva, hace que el carro sea más suave de conducir, sobre todo en la ciudad. Y por supuesto, no puedo pasar por alto la buena suspensión y la altura al piso, sobre todo en esta versión Intense. Otro punto que se nota en el manejo, sobre todo en carretera, es el control de estabilidad, que no muchos modelos de esta categoría traen y que le suma más tranquilidad al conducir, sobre todo cuando está lloviendo o en curvas con un asfalto resbaladizo. Y para los que les gusta saber en qué colores viene, está disponible en blanco glacial, rojo fuego, gris estrella, negro nacarado, beige duna y gris casio P como el que tuve a prueba. Definitivamente, el nuevo Logan seguirá siendo una gran opción en el segmento de los sedanes familiares de entrada. Algunos preferirán la caja mecánica, otros la comodidad de la caja automática CVT, un modelo que ofrece un muy buen espacio interior y un nivel de seguridad superior en su segmento. Después de probar el nuevo Renault Logan, comprendí por qué es uno de los modelos más vendidos en nuestro país, ya que por sus prestaciones y precio, lo convierten en una tentadora oferta, sobre todo en las versiones de entrada. Y ahora que mejoró notablemente en seguridad, seguramente seguirá siendo uno de los preferidos por los colombianos. El precio de esta versión Intense que tuve a prueba es de $56.990.000 pesos, pero recuerden que también hay una versión de entrada de $40.090.000 pesos. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Logan y más en esta versión Intense? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y no olviden darle like, compartirlo, además de suscribirse a nuestro canal para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. Chau! Chau!